...hasta nuevo aviso. Pues no es tanto un nuevo aviso, sino más bien viene la vinculación a proceso. Que obviamente hubo flagrancia, están las pruebas en su contra. No obstante, pues a pesar de ser un peligro, puede obtener la libertad. Se reprueba este acto, se reprueba este hecho. Pero también es importante que la gente sepa por qué salen. Es decir, reparando el daño, llegando a un acuerdo que la contraparte de los penales pues permiten como tal una reparación. Muy probablemente por ser figura pública, no vayan a dejar más tiempo para aparentar un escarmiento. Bueno, ya lo oyeron, hay posibilidades de que este mal llamado influencer, este mal llamado sujeto, este mal llamado ciudadano salga de la cárcel si logra un acuerdo. Reparando el daño que hizo, y acuérdense de esta imagen siempre, con dinero. Yo no soy mexicano, este, me gustaría tener un monto aproximado de lo que le debería pagar él a la señora en tal caso que se logre y como tiene dinero. Este, pero me gustaría que le diéramos a la señora ideas de cuánto pedir. Yo pediría 500 millones de pesos, no sé si es mucho o si es poco, pero me gustaría que me dieran ideas. Suscríbete a mi YouTube, demente Random by Javier Piña, comenta, compártela y sobre todo dime qué cantidad le pedirías tú a una persona que es supuestamente multimillonaria si te hiciera un daño igual. Y acuérdense que este crimen está catalogado como algo grave, es intento de desvivimiento. Este, ella pudo ser desvivida, así como pasó con Pablo Light, igualmente que desvivió a una persona mayor. Este, ella pudo ser desvivida en el golpe o por un carro o por los golpes de él. Díganme ustedes. Díganme ustedes. Visión Astro.